¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Hola, hola, hola! ¡Volvimos! Esta vez con el programa de tutoría para... ¡Gladys! Nuestros oyentes seguramente ya lo saben. Todas las semanas están atentos a la radio para que, apenas sea el turno de su grado, entren. ¡Así son nuestros estudiantes! ¡Ful pilas! Hoy queremos agradecerles a nuestras y nuestros estudiantes de todo el país que nos vienen siguiendo con el mismo cariño de siempre. Sí, estas palabras van para ti. Tú que nos estás escuchando ahora mismo. ¡Gracias! Manuel, nuestros programas no pueden comenzar sin algo súper, pero súper importante. Lo sé. Sin ustedes que están al otro lado de la radio. ¿Cómo están? Hola, amigos y amigas de Aprenda en Casa. Mi nombre es Danix Alixet Cuadro Domínguez, de la institución educativa CRF Chalaco, provincia de Marropón, región Piura. Bueno, quiero contarles que disfruto mucho la estrategia de Aprenda en Casa, porque comparto mucho más tiempo con mi familia. Aunque con mis compañeros no nos podemos ver, mantenemos la comunicación por WhatsApp. Además, he aprendido a usar otras herramientas tecnológicas. Bueno, me despido. Hago llegar mis saludos a mis padres, a todos mis compañeros y a mis profesores. Hasta otra nueva oportunidad. Hola, amigos de Aprenda en Casa. Soy Gina Danake, del cuarto grado del Colegio Jorge Basadre Groma. Les mando un enorme saludo desde mi villa de Huangalá, provincia de Suyana, región Piura. Allí vivo con mis padres y abuelos. Tenemos varios cultivos, pero el que más progreso ha dado a nuestra comunidad es el banano orgánico, ya que gracias a ello ha dado la sostenibilidad a la mayor parte de la población por su economía. Esta fruta es muy rica en potasio y nos brinda mucha energía. Sirve tanto verde como maduro para prepararse en comidas y bebidas. Ojalá alguna vez puedan visitar nuestra villa y ver todo nuestro hermoso valle y probar alguno de nuestros potajes. Bueno, me despido y dejo mis saludos a mis compañeros del cuarto B del Colegio Jorge Basadre Groma. Cuídense de bendición. Hola a todos. Mi nombre es Nadienda Marisol de la región de Ayacucho, Huanta. Les quiero contar que estos últimos días he estado leyendo Toda la Sangre de José María Arguedas. ¿Sabían que la lectura nos puede ayudar a expresarnos mejor y a tener una buena capacidad mental? Recuerden, no bajemos la guardia. Mando un gran saludo a mis compañeros del cuarto A del Colegio San Brasil Casis. Chao. Ahora sí, ya estamos listos. Hoy hablaremos sobre la práctica de estrategias o técnicas para el cuidado de nuestras emociones y las emociones de las personas en nuestro entorno. Ajá, muy interesante. Cuidar nuestras emociones, las de nuestras amistades y de nuestra familia es sumamente importante. Exactamente, Manuel. Por eso, el programa de hoy se llama... Aprendiendo a gestionar nuestras emociones. Comenzamos reflexionando sobre cómo la situación de emergencia sanitaria y el aislamiento social ha producido una serie de cambios en nuestras vidas y qué emociones han generado estos cambios en nosotras y nosotros. Para introducirnos en el tema y, sobre todo, reflexionar sobre nuestras emociones, nos acompaña Sara. Ella tiene 16 años y es de San Martín. Sara nos contará sobre los cambios que ha vivido y cómo se siente con ellos. ¡Hola, Sara! ¡Te escuchamos! Hola, Manuel y Gladys. Les mando este audio. Quizás las compañeras y compañeros que escuchan el programa me puedan ayudar con alguna recomendación. Miren, les cuento. Cuando empezó la pandemia, me preocupé mucho. Además, me dio pena lo que estaba pasando. Hay días en los que no quiero hacer nada y me desanimo o aburro fácilmente. Y otros en los que me enojo con mis hermanitos. Y en ocasiones, con papá o mamá. Somos tres hermanos en total. Yo soy la mayor. Me sigue Rita, de 12, y Alexander, de 6. Yo los quiero mucho a todos, pero hay días que me estresan. Cuando me imitan y quieren hacer algo que yo hago. Cuando cogen mis cosas sin permiso o me interrumpen cuando estoy tratando de estudiar. O cuando mis padres me llaman la atención por estar conversando con mis amigas y amigos por el celular. Aunque no lo hago seguido, ellos siempre piensan que estoy perdiendo el tiempo y no es así. Creo que tiene que ver con estar juntos más tiempo que antes. O sea, una cosa era verlos en las mañanas y en la tarde, y otra estar con ellos todo el día. Mis hermanos son buenos, pero inquietos. Y en ocasiones siento que mis papás están detrás de mí todo el tiempo. Y la verdad, siento que algunos días tengo menos paciencia que otros. Ahora los veo y convivo más con ellos, sobre todo con mis hermanos. Porque mi mamá está ocupada haciendo postres para que papá los pueda vender a domicilio. Y por más que se entretengan con las clases de aprendo en casa, igual necesitan que alguien esté ahí para ayudarlos y a veces lo hago yo. Bueno, yo no he sido la mejor de la clase, pero sí soy responsable. Creo que lo estoy haciendo bien. Pero como les dije, hay días en que tengo más paciencia y otros no. Como les contaba, algunos días me pongo renegona y mis hermanitos son los que pagan pato. Y otros me siento sin pilas. O sea, sin ganas de hacer nada. Para colmo, últimamente hablar con mis amigas y amigos está volviendo algo difícil. Se nos acaban los datos volando. Pero por ahí nos las ingeniamos para seguir comunicados. Aunque igual no es como antes, cuando los veía todos los días. ¡Los extraño mucho! Les mando saludos a todas y todos. Muchas gracias, Sara. Estoy seguro de que muchas personas que escuchan hoy se identifican con lo que estás viviendo. Así es, Manuel. Sara está compartiendo su experiencia. Y estoy segura de que muchos de nosotros nos hemos sentido como ella en algún momento de estos últimos meses. De todas maneras, Gladys, este programa promete estar muy bueno. El caso de Sara nos sirve de mucho para ver de qué manera podemos aprender a gestionar nuestras emociones al relacionarnos con nuestras amistades o en familia en tiempos de pandemia. Y salir adelante con todas y todos aquellos con los que convivimos. Familia, amigos, vecinos, en fin. Qué importante es gestionar nuestras emociones para construir una sana convivencia, ¿verdad? Sospecho que eso significa lapiceros y cuadernos a la mano. ¡Se vienen las preguntas! Primera pregunta. ¿Te has sentido identificada o identificado con la historia de Sara? Repito. ¿Te has sentido identificada o identificado con la historia de Sara? Segunda pregunta. ¿Qué cambios has experimentado en la relación con tus familiares y con tus amigas, amigos, compañeros y compañeras de escuela? Repito. ¿Qué cambios has experimentado en la relación con tus familiares y con tus amigas, amigos, compañeros y compañeras de escuela? ¿Qué cambios has experimentado en la relación con tus amigas, amigos, compañeros y compañeras de escuela? Repito. ¿Cómo te has sentido frente a estos cambios? Haz un listado de emociones que hayas podido sentir o estés sintiendo en estos momentos. ¿Qué cambios has experimentado en la relación con tus amigas? A ver, léeme algunas. Gracias por tu respuesta, Javier. Parte importante del desafío que supone la cuarentena es aprender a convivir con las personas, ya sean familiares, amigos, vecinos, en fin. Debemos aprender a convivir con las personas. Y esa no es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Es una tarea que implica aprender a conocernos, aceptarnos y respetarnos, pero sobre todo a escucharnos unos a otros. Y para ello, debemos aprender a reconocer nuestras emociones y sentimientos y manifestarlos con asertividad. Solo así podemos aprender a convivir sanamente, buscando nuestro bienestar y el de las y los demás. Estoy de acuerdo, Gladys. Sigo leyendo algunas respuestas. Gisela, de Cajamarca, nos comenta que los cambios han sido tantos que siente su mundo de cabeza. Pero que, poco a poco, está buscando adaptarse a esta nueva realidad. Ella estudiaba en Lima y, menos mal, pudo regresar a tiempo a su casa en Cajamarca. Ahora, el convivir con sus hermanos, padres y abuelos las 24 horas del día ha sido un gran reto. Sigue llevando sus clases virtuales, pero no es lo mismo. Extraña a sus profes, sus compañeras y compañeros, sobre todo en los recreos. Ella nos dice que es importante mantener el buen ánimo porque sabe que sus papás están muy preocupados y haciendo todo lo posible para salir adelante. ¡Excelente! Gisela nos ha mostrado que la actitud es importante frente a los nuevos desafíos. Y si bien nos cuesta como adolescentes, tampoco es sencillo para nuestros padres y hermanos. Se ve que continuamos mejorando muchísimo nuestra capacidad de reflexión y empatía. ¡A seguir aprendiendo juntas y juntos! Gladys, la historia de Sara nos demuestra que debemos aprender a conocer nuestras emociones. Ello nos permitirá gestionarlas y no dejar que nos desborden. Así cuidamos de nosotros mismos y de las demás personas. Sí, y también es muy importante comunicar lo que sentimos. Cuando algo no nos está haciendo sentir bien, no debemos callarnos. Si algo nos incomoda o afecta emocionalmente, debemos buscar la mejor manera y momento para expresar lo que sentimos y las emociones que experimentamos. Recordemos que la gestión emocional es el proceso a través del cual los individuos, de manera voluntaria y consciente, influyen sobre sus emociones, así como en el modo en el que las experimentan y las expresan. Tiene mucho sentido. Si no sé gestionar mis emociones, entonces no podré comunicarme asertivamente y establecer acuerdos de convivencia con mi familia. ¿Y cómo podemos fortalecer o aprender a gestionar mejor nuestras emociones, Manuel? Eso lo veremos ahora. Hay diferentes maneras de gestionar nuestras emociones. Y lo más divertido es que lo podemos practicar en familia. Veamos algunas, para complementar las que seguramente todas y todos practicamos de alguna manera. Primero, la relajación progresiva. Con esta estrategia liberamos tensiones y relajamos nuestro cuerpo. Esta estrategia promueve la relajación muscular para liberar la tensión producida por ciertos pensamientos. Se recomienda que la persona se siente con la espalda derecha y apoye la cabeza. Háganlo y díganos cómo se sienten. El ejercicio consiste en tensionar y relajar los músculos del cuerpo por sectores o zonas. Podemos empezar por las manos y brazos, apretando el puño y sintiendo la tensión que recorre desde los hombros, y luego relajarlos, empezando por un brazo y continuando con el otro. Luego, procedemos con el tórax y el abdomen, y con el resto de nuestro cuerpo, permitiéndonos sentir cómo pasamos de la tensión a la relajación. Otra estrategia es la respiración consciente. Es la respiración realizada de manera intencional, profunda y pausada. Nos permitirá reducir el estrés, el enojo y la ansiedad. Existen diferentes técnicas de respiración. Te sugerimos que puedas sentarte cómodamente, colocando tus manos sobre el abdomen, y luego respira sintiendo el ritmo, buscando que tu respiración sea pausada y silenciosa. Después, intenta que la inhalación, retención del aire y exhalación tomen el mismo tiempo, contando cuatro tiempos cada uno de ellos. Es decir, cuenta hasta cuatro al inhalar, cuatro tiempos para retener el aire y cuatro tiempos para exhalar. Vamos a hacerlo juntos tres veces. También puedes jugar con los tiempos de duración, yendo de un tiempo hasta diez y viceversa. Investiga y prueba con otras técnicas. ¡Qué genial! Respirar es tan sencillo y qué bonito es hacerlo de esta manera. Nos ayuda a calmar nuestra mente. Nuestra siguiente estrategia involucra el arte. Consiste en expresar nuestras emociones a través del arte, empleándola como un medio de comunicación y autoexpresión. Podemos elaborar un dibujo, un collage, una escultura u otro como medio para expresar nuestro mundo interior, buscando comprender nuestras emociones. Otra estrategia es tomar distancia de la situación. Podemos tomar distancia de la situación que nos generó la emoción y concentrarnos en realizar actividades que nos generen placer y distracción. Algún deporte que nos guste. Caminar, con las medidas de seguridad necesarias. Tomar una siesta, ver una película o leer un libro. Finalmente, pero no menos importante, podemos conversar con una amiga, amigo o adulto de confianza sobre aquellas ideas que están en nuestra mente y necesitamos exteriorizar y concretar. ¡Qué lindo lo que dices, Manuel! ¡Tienes razón! Todas y todos podemos poner en práctica estas estrategias y seguro podemos investigar muchas otras. Ahora es el momento de pasar de la teoría a la práctica, que es la parte desafiante en cuestión de emociones y sentimientos. Pero, como con todo, la práctica hace al maestro. ¡Vamos a poner en práctica lo aprendido! ¿Sabes, Gladys? Me gustaría que hagamos un ejercicio en casa. Para ello, necesitarán dos hojas de papel y colocar goma en una de ellas. Luego, pega un papel con otro, espera un par de minutos e intenta separarlos. Repite la acción con los mismos papeles dos veces más. Luego del ejercicio, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué observan? ¿Qué sucedió con los papeles? ¿Qué pasa con las personas cuando se ofenden o hieren verbalmente? ¿Cómo se sienten? Este ejercicio nos ayuda a representar lo que sucede en nuestras interacciones, en la familia, con nuestras amistades, con todas y todos aquellos que interactuamos. A veces, reaccionamos impulsivamente y no medimos las consecuencias del daño que nuestras palabras o acciones tienen en la otra persona. Los papeles representan a las personas y la goma representa aquello que decimos o hacemos y afecta al otro. ¡Qué buen ejemplo, Gladys! Ahora, hemos llegado al momento de poner en práctica lo aprendido. ¿Qué actividad dejaremos hoy? Ahora, para finalizar, los reto a identificar situaciones en las que se hayan sentido que no podían manejar sus emociones. Ahora, con lo aprendido, planteen acciones a realizar que les permitan poder manejar la situación de mejor manera. ¿Qué les pareció el ejercicio? Sencillo, ¿verdad? Además, escribirán en una hoja cómo les ha ido con la práctica de estas estrategias durante la semana. ¡Qué buena actividad! A través de ella podrán reconocer y, sobre todo, reflexionar sobre la forma en la que están gestionando sus emociones y qué estrategias les resultan más eficaces. Y, lo más importante, poder practicarlas con el apoyo de nuestra familia. Recuerda que todos somos diferentes. ¡Exacto, Gladys! ¡Ya quiero ver esos portafolios! ¡Ah, Gladys! ¿Y los pueden decorar? ¡Pero por supuesto! ¡Pueden usar fotos, stickers, dibujos o recuerdos que tengan en sus casas. ¡Usen toda su creatividad! ¡Es un recuerdo para ustedes! ¡Bien, Gladys! La verdad es que la actividad me ha inspirado muchísimo. ¡Gracias, Manuel! Y justo hemos llegado a nuestro momento ¡inspírate del programa! ¿A quién tenemos hoy? Hoy nos acompaña Dani, que es especialista de Tutoría y Orientación Educativa de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. ¡Te escuchamos, Dani! Muy buenos días. Un abrazo para ustedes y para todos nuestros estudiantes de tercer y cuarto de secundaria. El día de hoy quería compartir con ustedes unas reflexiones sobre la gestión de las emociones en familia. Primero decirles que es válido que en ocasiones nos sintamos algo tristes o molestos. Recuerden que no hay emociones malas, todas nos comunican algo, pero debemos aprender a gestionarlas pensando en nuestro bienestar, pero también en el bienestar de los demás, sobre todo de nuestra familia. Recuerda que la gestión emocional es la capacidad para experimentar emociones positivas y negativas de forma moderada y flexible, así como la habilidad para manejarlas. Poseerlas implica que la persona sea consciente de sus propias emociones, las exprese de forma adecuada y sepa controlarlas. Gestionar nuestras emociones con el apoyo de nuestras familias es parte del proceso de crecer y socializar. Así que los animo a que en familia sigan aprendiendo a gestionar sus emociones, intentando no pensar en lo que te preocupa. Relájate y respira hondo. Salta, camina, grita en un espacio abierto. Libera la tensión mediante actividades físicas o mediante la música. Presionarte para tener pensamientos positivos no es adecuado. Debes pensar en tus virtudes y en los éxitos que has ido teniendo para ir gestionando tus emociones y distrae tu atención en un asunto concreto con lo que más te gusta. Dani, gracias por lo compartido con nosotros. Qué importante es comunicarnos asertivamente y autorregular nuestras emociones. ¡Un abrazo y cariños para ti! ¡Ay, no! Es la música del final del programa. Gladys, otra vez se pasó volando. Entonces, vamos rápido con el repaso, Manuel. Muy bien. Hoy hemos hablado sobre cómo podemos aprender a gestionar nuestras emociones en nuestro entorno y familia. Cierto. Además, hemos conocido algunas estrategias o técnicas para poder gestionar nuestras emociones, las mismas que podemos practicar en familia, tales como la relajación progresiva, la respiración consciente, actividades artísticas, tomar distancia de la situación y conversar con otras personas. La mayor parte de ellas son súper simples y divertidas para practicar en familia. Ahora sí, nos vamos sin antes recomendarles que no dejen de practicar la autorregulación de emociones y la comunicación asertiva para poder establecer una sana convivencia en su vida diaria. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. ¡Que tengan una linda semana! ¡Chao! Aprendo en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021 Bicentenario del Perú 2021 Bicentenario del Perú 2021 Bicentenario del Perú 2021 No, no, no. Gracias.